Hablando de responsabilidad, ahorita las redes sociales influyen mucho sobre las decisiones de, aparte de los adultos, en los adolescentes, hasta niños que ya tienen sus propios dispositivos móviles o tienen acceso a redes sociales, entonces la responsabilidad de quienes están compartiendo información, tanto en audio como en video, de qué hacer, qué no hacer, exactamente, ¿cómo ves tú esa parte? Yo creo que son un mal necesario y a mí me encantan, barba de regil, ya ves que la toman de boca y todo, a mí me encanta porque es una muchacha que te practica su experiencia y probablemente esté loquilla y sí lo está, pero pues está sana y de cierta manera, uno empieza, la primera dieta que yo intenté fue una dieta que me dio un físico culturista que no pude hacer, pero ese fue mi primer acercamiento, me daba atún, dos latas de atún sin sal, sin nada así y tenía que tomarme un Albrain en la noche, no me acuerdo de lo demás, pero pues me tomé el Albrain y dije, ay qué rico y cuando quise comer el atún así, dejé de comer atún como cuatro meses, porque estaba malo pues y claro, sin embargo, es el primer acercamiento que tú haces, cuando las personas ven a los influencers, lo que no creo es que, pero esto ya depende de las, de en general, no debes de creerle todo a lo que veas, incluso a mí no me crean nada, es lo que les digo, siempre busca, yo, yo te estoy dando esta información y te voy a decir dónde buscarlo, pero hay un montón de, de gente que te puede decir lo contrario, nadie tiene la, la verdad porque va cambiando por las actualizaciones, Claro. Y yo he puesto mis dietas, en un principio llevaban queso amarillo y jamón, ahorita ya no encuentran nada de eso, en un principio yo les ponía a las personas cocina con aceite, ahorita ya, después cocina con aceite de coco, que es buenísimo, pero ya ahorita uso la mantequilla y en algún momento voy a seguir cambiando ciertos aspectos porque de eso se trata la actualización. Claro. Cuando la gente le crea ciegas, eso es lo que está mal, los influencers son un entretenimiento y sirven para eso, pero son un mal necesario porque los escuchas y tú te debes de informar o vas con alguien que esté contigo, yo no creo en las dietas online y tengo algunos pacientes online y disculpen si ven esto, pero trato de darles lo mejor a las personas, pero incluso se los digo yo, ni siquiera yo por un teléfono, por una videollamada, puedo darles el contacto, la confianza y el tratamiento de que si van a consulta normal. Y si tengo algunos y les trato de hacer su dieta lo mejor posible, pero hay mucha limitante porque para empezar no les puedo hacer la antropometría. Claro. O sea, de todas maneras te digo, busca a alguien, si tienes a alguien que esté cerca de ti, busca, visita a un nutriólogo, los influencers te sirven para acercarte a eso, pero ellos no tienen la verdad, porque al estar sacando material constante todo el tiempo, yo lo intenté y saqué unos videos, pero después digo, qué hablo, porque luego vas a empezar a decir lo mismo, no me quedo sin material ahí para la consulta, digo, puta madre, me saco, el estar sacando información tanta empiezas a perder la calidad, así que los influencers son muy buenos, si alguien te acerca a eso, pues no le creas todo, nada más eso, o sea, no le creas, tómalo, lo que te sirve, pruébalo y ya después empieza a buscar tu caminito, infórmate, pero son un mal necesario que son buenísimos, hay quien dice y te vas a encontrar como que saque material muy bueno y va a haber material de todo, y el problema es que hablamos de la proteína vegana, ¿no? Hay una marca, y la voy a quemar porque me va a recordar, una azul, el Birman, que es proteína vegana, y mucha gente va y la compra porque en YouTube y hay otras personas que, influencers, que se la recomiendan, y yo no la recomiendo porque es una proteína vegana que si eres vegano te va a ayudar a cumplir eso, pero si tú eres una persona que quiere muscular, esa proteína no te va a servir para nada, y aparte es bien cara, vale 700 pesos un botecito ahí, o mil pesos un botecito de medio kilo, con una proteína que hay que tener cuidado con eso de los suplementos, porque una proteína de suero de leche, esas grandotas, te anda costando, pues no sé, mil pesos, mil cien pesos, y las sabes comprar donde, te va a ayudar, y la otra te cuesta casi lo mismo por un cuarto, pero es más económica para la gente que te lo vende, no sirve, no compren la Birman, la creatina baratísima, la creatina se hypeó mucho, es un suplemento buenísimo, sin embargo se hypeó mucho y subió de precio, y hay una marca Birman, también estamos hablando que la da un precio súper más elevado, y te dice, es vegana, pues claro que es vegana, porque se echa en un laboratorio completamente, así que es como de, los influencers son buenísimos, pero acuérdense que alguien les paga, ellos no lo hacen esto por amor al arte, alguien les está pagando, aunque te digan, no a mí no me pagan, alguien les paga, algo hay ahí, porque no se podrían mantener de eso. Fíjate, en esta parte hubo un chismecillo fuerte en cuanto a influencers en TikTok, que ya ves, dejaron de poner en los cereales las mascotas, y bueno, pues era para que bajara el consumo en niños, en menores, vaya. Pero bueno, resulta ahora que en TikTok, ahora hay gente bailando, con un plato de cereal, con la caja aquí enfrente, se van, están tomando, están bailando, perdón, y luego ya se paran y luego se comen el cereal. Riquísimas. Riquísimas. Se avienta el comercial, pues prácticamente, alguien atrás de él, posiblemente sí, o no me equivoqué, pero tú platicaste y mencionabas, sobre las personas que se documentan para platicarles unas cosas ciertas, otras cosas no, pero en la parte que no son nutriólogos, que solamente son tal cual influencer, que personas que las están viendo muchas personas, y pues bueno, pues vamos a orillarnos a que metemos el cereal fulano, el cereal fulano, entonces las marcas buscan cómo colarse de cierta forma, y se me hace chusco, pues porque digo, bueno, no les creas, todos los crees, no están hablando nada, no están diciendo nada. Están enseñando nada más. Solamente están bailando, están presumiendo su baile o su ropa, lo que sea, pero bueno, el cereal está aquí a un ladito, y su platito y con leche y todo, y están disfrutando, y están bailando, y están disfrutando, y digo, oye, hasta donde llega la creatividad, para poder entrar en más cosas, pues. Ese es el marketing, ese es el marketing, y la jícama no tiene marketing, o sea, la jícama no tiene marketing, el pepino no tiene marketing, claro, ese es el problema. La ciruela sí, ¿no viste? La bajar con el Israel. Ah, la del Israel. Sí, bueno, el chiquete también. Hashtag. Ay, qué homo. Ah, no es cierto. Urra. No, Israel lo conozco, es un amigo buenísimo. Ay, te pico, Nayarit no lo merece, ese güey. Nayarit no lo merece, el pinche Urra. Sí, güey. Sí, hombre. No, no es cierto. Bueno, Hay publicidad, pues en esa parte. Hay mucha publicidad de todo eso, y el problema, yo creo que el principal problema es eso, ¿no? Que lo que sí deberíamos de comer, no hay anuncios. O sea, de verdad no hay anuncios y todos esos cereales, todos esos productos, hay un tipo, es que no sé cómo se llama, es un actor mexicano que ha hecho la película, la del infiernillo, la de un lugar feliz. Tiene muchas películas de crítica social. ¿Sí te acuerdas la del infierno? Simón, este vato de, ay, sí, 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 sé quién es. No es el cochiloco. No, es el otro. Es el otro, ándale. Él, él, tiene como mucha conciencia social, incluso lo vi en un anuncio donde te hablaba de las mentiras de la etiqueta. También, alcanza. Ándale, ese mero. Y te habla que las etiquetas, que para que, incluso se cambió, yo les digo, bien fácil, si tiene etiquetas no lo comes. O sea, si tiene etiquetas malo, porque la etiqueta te puede mentir y ellos prefieren pagar su multa que seguir vendiendo. Ya ves, la Nutri-Leche, se llama Nutri-Leche, ahorita se llama nada más Nutri. Ok, es que no es leche, es suero láctico y te aseguro que Lala también es suero láctico, no es leche porque no tiene leche. O sea, ¿tú crees que hay tanta vaca para sacar leche de Lala, leche de esta? O sea, simplemente cuando tú piensas en cómo hay tanta abundancia de alimento, dices, pues, ¿dónde cabe tanta leche? ¿Qué le hacen a la que sobra? O sea, todo, casi todos los productos te van a mentir en su etiqueta, de verdad, esto es muy serio, los productos te están mintiendo, en su etiqueta no consumas, si tiene etiqueta trata de consumir su consumo al mínimo, al mínimo, al mínimo, porque tienen en cuenta que ellos no quieren que tú estés saludable, quieren que les compres, no me maten. Así me vengo, si me pagan no partan, no, porque no, no, no. Claro. Entonces, traten de consumir alimentos lo más naturales posible, ¿sale? Lo más natural posible, eso es lo más bonito, que no tenga etiquetas, y pues, les digo, vean los influencers, síganlos, pero busquen un poquito más allá de lo que te dice el influencer, no le crean a nadie que esté detrás de una pantalla, porque no tenemos la verdad y la verdad va cambiando, o sea, las evidencias van cambiando, los estudios van modificándose. ¡Gracias!